Hace un próximo encuentro. Nota informativa a la empresa de acuerdo... ¿Mijo? Se acabó el reportaje, si yo no entendí nada. ¿Y yo? Me quedé así, en las nubes. El problema es que el que habló de los tomates podridos, le echó la culpa al responsable de transporte. No, y el de transporte dijo que él no era el culpable. Exacto, sí, no, él dijo que no era el culpable, pero le echó la culpa, nada más y nada menos, que al del almacén, porque dice que no había cumplido los parámetros. Pero tú viste como el del almacén le echó la culpa al director de la fábrica, porque dice que no tenía los envases. Sí, 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 pero no, pero ahí se paró el director de la fábrica y dijo que la culpa era del primero que habló de los tomates podridos. Mira que habido, pero entonces, ¿de quién es la culpa de que se hayan podrido esos tomates? Bueno, si es que era por el camino que vamos, debe ser tú y el mío la culpa, no sé. Pero resulta que... Pero bueno, déjame ver a ver si hablan algo del gas, que es para lo que yo me siente aquí. Y a mí, viejo, el paquetito de la bodega se me acabó. Fíjate que en vez de decirme hola, me dijo adiós. No es eso, chico, café tengo ahí. Lo que pasa es que estoy ahora sin gas, llevo dos días ya sin tener gas. Ahora dime tú, esperar a que lo pongan, pero que ya estoy desesperado ya, ¿sí? ¿No se puede cocinar? ¿Pero quién te dijo que no hay gas? ¿Gas hay? Si yo antes de venir para acá me sangoché un huevo en la casa. ¿Tienes gas en tu casa? ¿Tú estás seguro, chequera? Claro. ¿Chequera? Buenas, ¿cómo se anda por aquí? Ey, qué barista, bien. Barista, déjame hacerte una preguntita. ¿Por qué, una casualidad, tú has tenido gas ayer y hoy? Sí, cómo no, si ahora mismo ya acabo de cocinar. ¿Sí? Oye, y si te interesa, tengo baritas de gas con regulador y todo. ¿Sí? Y apúrate que me quedan cinco. No, 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 yo no. Si yo lo estoy esperando, ¿qué me voy a estar metiendo yo a comprar? Esta señora siempre tiene de todo, todo lo que uno necesita. Allá te lo pone delante. Ay, qué cosa más grande. Ahora yo, ¿cómo cocino, chequera? Fíjense, don, que se fije ese marino. Jugo, encontré más leña. ¿Y qué, mi hermano? ¿Cómo va eso? Aquí, que puse a hacer una caldosita y después voy a poner a hacer arroz. Ay, mi madre, ven acá, se supo algo. Viejo, la rotura demora. Esto va para largo, farándula. Ay, mi madre, qué cosa más grande. No, está pasando. Chiquera, 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 ¿cómo vas a coger la chiquera? ¿Cómo vas a coger una camisa mía para que se va a llenar todo de humo? ¿Dónde vas? Yo no puedo seguir así. Yo necesito que me acaben de poner el gas. ¿Necesito? Yo no puedo estar con ese lío y esa cosa que... ¿Qué pasa? ¿Te cortaron el gas? Pero ese es por tu culpa, por no tener cuatro pesos para pagarlo. Sacón, yo siempre pago el gas, pago la electricidad y lo pago todo en el tiempo debido. Eso debe ser una rotura. Bueno, y me imagino ahora que no puedas cocinar. Eso es otra rotura, lo que en el estómago. Pero bueno, en total, para lo que tú cocinas, ¿verdad? Si no cocinas tanto, tú lo único que comes es perrito con perrito. Pero mira, te voy a decir una cosa. Búscate un veterinario porque un día vas a salir ponipallada ladrando. Por algo dicen que el perro es mejor amigo del hombre. Dame paciencia, paciencia con este hombre. Óyeme, él se salva porque ahí hay una reja por el medio. Si no, le iba a dar una mordida que se iba a tener que vacunar contra la rabia. Vamos, vamos, chequera. Vamos ahora mismo para la empresa del gas. Cuando Chacón se vuelva a matir contigo, le voy a meter un empujón contra la columna que se va a tener que vacunar contra el cemento. Tranquilo, ya, pídate de eso, pídate de eso. Oiga, oiga, Juan Felipe Fario. ¿Qué pasa, Facundo? Me acabo de cruzar con Heriberto Chacón y dice que viene de aquí y va muerto de la risa. Cuénteme el chiste a mí. ¿Un chiste? Dice que era algo de unos perritos. Cuéntemelo, cuéntelo. No, 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 no es ningún chiste. Eso no es nada. Vamos. ¿Qué pasa, Juan Felipe Fario? ¿Tiene algún problemita el chiste? ¿Qué vamos a tener el chiste? Ningún chiste, que eso seguro con un invento Chacón, que no es nada del chiste. A ver, pero ¿cuál es el problema? A lo que venía. Como sé de su interés de trabajar en la calle, le traigo una oferta de trabajo buenísima. Bueno, muchas gracias, pero lo siento, ahora no puedo atenderlo porque estoy bastante apuradito. Oye, ¿para dónde van ustedes? Facundo, vamos a la empresa del gas, que el viejo está en ayunas. ¿En ayunas? Usted dirá que van para el policlínico a hacer un análisis, ¿no? No tiene gas en la cocina, Facundo. Sí, sí, llevo días sin gas. Ah, no, 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 pero si tienen ese problema, le sugiero que vaya a ver a esa. Elsa. Elsa no es la que trabaja en la terminal. Esa es Perla. No, 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 yo no dije Elsa, dije esa. Empresa sacadora de apuros. Esos compañeros son los que entienden este tipo de casos. Empresa sacadora de apuros. Ah, ¿por qué? Ah, porque hay una empresa sacadora de apuros. Ah, sí, sí. Uf, los pobres, no deben ni coger vacaciones, deben estar abiertos las 24 horas. Quiero decirle que es una empresa bastante eficiente. Hace reparaciones fuera y dentro de la casa. Afuera no tiene que pagar nada. Pero si la reparación es el centro, sí la paga el propietario. Ah, ¿sí? Permiso. Un momentico, un momentico. Ay, Mima. Mima, tú sabes que yo te quiero. Haz que la rotura sea fuera de la casa. ¿Oíste? Ya. No, no, que afuera todo se resuelve más fácil. Si es adentro, tú sabes que adentro capaz que haya que romper el piso, abrir una zanja, ver dónde está la tubería. Tú sabes cómo se complican las cosas adentro. Así mismo es, Páfilo, así mismo es. Mire, Páfilo, aquí le voy a anotar la dirección de la empresa y después vengo para decirle lo del trabajito que le tengo a la propuesta. Bueno, espero resuelva. Chequera, quédate tú vigilando, ¿oíste? Afuera. Adentro. Y afuera, ni que fuera. Un lío con afuera. Adentro, que vigile adentro. Pues si viene alguien a dar alguna información del problema del gas, que voy yo a ver a la tal... Esa, 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 esa. Empresa, la desacadora de apuros. El próximo, por favor. Sí. Buenas. Buenas. ¿Cuál es apuro? ¿Cómo que me apuro? ¿Cómo que me apuro? Si yo echo mi cola normal, yo en ningún momento he empujado a nadie, entré normal, esperé tranquilito y ahora voy a hablar con usted. Lo que le quiero decir, que cuál es su conflicto, su problema, su apuro. Ah, ya, 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 usted dice apuro, que sí. Ah, sí, 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 sí. Este, bueno, resulta ser que es que no me está entrando el gas a la casa. Entonces estoy con eso grave, problema grave. Tranquilo, que hoy mismo le mandamos la brigada para allá. Yo lo sabía, yo lo sabía. Yo sabía que me iba a decir eso, lo mismo, que yo eso me lo estaba esperando, ¿no? Que ahora no podemos, que la semana que viene, que para la otra, que si la... ¿Qué mismo van a mi casa? Claro que sí. Oye, lo verdad es que muchas gracias, Dios. Confía en esa. Sí, en esa, en esa. ¿Quién es esa? Nuestra empresa, Sacadora de Apuros. Ah, lo verdad es que sí, en esa, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ay, lo que es que la cosa a mí es un problema, un problema de gas, de calcinar. Y, y... Chaquera, ya reporté lo del gas. Eh, bueno, compañero, dice la recepcionista que la brigada viene hoy mismo para acá. Bueno, eso es lo que dice. Ahora se meten 15 días para venir, pero bueno. No, no me disculpen, siquiera. 15 días, o no se meten 15, 20, que no me disculpen. Alfie, que aquí está el jefe de la brigada de esa. ¿Usted está en la... Sí, compañero. Ay, bueno, lo puedo creer, pero vinieron rapidísimo. Ay, vale, qué bueno. Bueno, bueno, déjame pasar. Son personas eficientes. Nosotros debes sacarte de la puta a los clientes. Óigame. Bueno, pues entonces ya, ya sabes cuál es el problema. Resulta que tengo un problema con el gas gravísimo y eso me tiene enterado. Te sepan, ya estuvimos mirando todo, hicimos las medidas, hicimos todo, todo, todo completo. Y el problema ya está localizado. ¿Ah, sí? ¿Ya está localizado? No me diga que es dentro de la casa. No tengo duda. ¿Eh? Ay, lo sabía. Lo sabía, chica, si te lo pedí, mira que yo se lo pedí, que no fuera dentro de la casa, que fuera... No, 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 señor, que no tengo duda que es afuera la casa, es la maestra de la casa. A la entrada de la casa, es afuera, afuera. El problema es afuera. ¿De verdad afuera? De afuera, de afuera, claro, claro, claro. Ay, ay, gracias, mi vida, gracias. Ay, mira que yo confío en ti. De verdad que tú, de verdad que tú me haces hipo con la bodega, pero yo te quiero, te quiero. Que se lo pedí, que te dedique fuera... Bueno, y al final me he pedido, Pánfilo, usted no tendrá por ahí algún plano de la casa, una foto antigua, vieja. ¿Y eso para qué? Bueno, usted sabe que esa entrada, Ana, tiene gas, la luz, el agua, la electricidad y el teléfono, soterrado. Y esos piezas en este momento, estos planos, nosotros no los tenemos, están desaparecidos. Y la última vez un compañero de nosotros, cuando el martillo se empató con los 32.000, voló, se fue, no está. Todavía está buscando el martillo y el hombre. Entonces, si usted no tiene el plano de eso, vaya, no queremos irle la necesidad de tener que usar dinamita. Como dinamita, vamos a usar dinamita, porque usted es un piu loco, que dinamita es dinamita, pero es que si con lo que vibra la dinamita. Usted tranquilo. Aquí pasa un camión por aquí y me tumba dos o tres pedazos de eso. Usted tranquilo, tranquilo, que nuestra empresa debe ir a sacar a los clientes del aburro. Usted no se preocupe, que va a tener gas, va a tener gas, ¿ok? Bueno. Oye, es muy enredado eso. Bueno, no, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Oiga, mira, qué hace ver el agua, el agua, los muchachos están contentísimos. Quiero un poquito más de agua. No, no, gracias, gracias, ya el problema está resuelto ya. Era un problema que tenía una tubería partida, pero mire, se la cambiamos. ¿Ah, sí? ¿Ok? Así que todo está bien, vaya a la cosita ahora mismo, a ver si el gas. ¿Usted cree? Claro que sí, oígame, nosotros somos gente de serie, ya. Se acabamos los clientes del aburro. Ahora mismo voy para allá. Ya con los fósforos, ya con los fósforos. Ahora mismo voy a ver si el gas. Dale, ve, 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 ve. Cuidado, mamá, pero cuidado, cuidado con los accidentes de domésticos. Así que prende el fósforo bien, cuidado. Usted cree que hay gas, ya, ya. Oígame, ¿qué hay gas, ya? Usted confía en mí. Oígame, te aprecia ahí. Cámarosito duro, ságanos del aburro, está tranquilo. Eso, bueno. ¡Esa! Oígame, somos gente de palabra. Dime, lo de nosotros. Esa, escucho esa. Esa, óyeme, qué clase de presión. Tiene, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bueno, entiendo, bello. Bueno, muchísimas gracias. Feliz y contento. Sí, sí, sí. A cocinar. Así, contentísimo. Bueno, entonces, ¿cómo localizarnos? Sin problema, mira aquí, mira, para cómo localizarnos. Ah, sí, sí, Sandoval. Sí, Sandoval, sí. Bueno, muchas gracias. Cuídese, mi viejo, cuídese. Esa es la cosa, esa. Esa. A ver, vamos, vamos. Qué clase de presa, esa, esa. Esa. Sí, sí, sí. Óygame, me despide de los demás, muchachitos. Es que merendosa hable. Ok, 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 ok. Oye, Natalia. Momentico, momentico, momentico. Ustedes se van y no han tapado huecos. No, 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 no. Esa es un tico. Ya nosotros cumplimos nuestro objetivo. Esa. No es tarea de esa, sino de Teresa. ¿Esa? ¿Pero qué es Teresa? ¿La de los picobas? No, 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 no. Teresa. Tere S.A. Taller especializado en reparaciones exteriores. Punto S.A. ¿Taller especializado en reparaciones exteriores? Sí, 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 reparaciones exteriores. Sí, sí, sí. ¿Y entonces ahora qué es lo que hay que hacer? A ver, a Teresa, le voy a cumplir con mi objetivo. Usted tiene nada, usted está cocinando. Bueno, eso es el problema allá de Teresa. Ok, si no tiene el teléfono, yo no tengo el teléfono. Busque la acción clínica esa, la guía telefónica. Y busque por ahí, que la va a encontrar. Bueno, hasta luego. Vamos, rojo. Recuerda, vamos, vamos. ¿Viste cómo esto se complicaba? Ahora hay que ir a Tere. ¿Y dónde quedará a Teresa? Bueno, es que me hicieron un hueco en la acera y no me lo taparon. Y ahora resulta que la culpa es mía, porque todo el mundo me echa la culpa a mí. Pues vea el que le hizo el hueco. Ese es el que tiene la culpa porque no coordinó lo que tenía que coordinar. Sencillo. Niña, pues dice ese que son de esa, que la culpa es de ustedes, que son los que tienen que rellenar el hueco. ¿Que ellos dicen qué? No, eso no es así. Yo voy a llamar ahora porque eso no es así. Sí, es la oficina de esa. Vea, camijita, que ustedes le están diciendo a los clientes de que nosotros tenemos la culpa. En nada de eso. Si tú mejor que nadie sabes que la culpa es de Cerela. Así que deja la gracia que tú sabes que a mí se me va la cobertura súper rápido. Bien, tú sabes bien cómo yo me pongo. Ok. ¿Y eso de Cerela todavía existe? Por supuesto que sí. A ver, a ver, a ver, porque ahora sí me estoy perdiendo un poco. ¿De qué Cerela tú estás hablando? Del Centro de Reparaciones de la Comunidad. Ese. Cerela. ¿Y qué cosa hace el Centro de Reparaciones de la Comunidad, si se puede saber? Ellos son los que sitúan los materiales para el relleno. Sencilla. Ah, y se me olvidó decirte, muñeco, que ahora no tenemos materiales. Pero no te preocupes, que en cuanto entre, yo te mando a la brigada. A ver, a ver, a ver, pero, este... Ay, mi madre, ahora sí, mira, vámonos, chiquera, vámonos, porque ahora sí me he perdido yo. Ahora resulta que se metió en esto el Cerela. Ay, yo pensé que el Cerela salía de esa... Ay, mira, si eres tan amable, le puedes dar esto holguita a la secretaria cuando salgas en la segunda puerta. Gracias. El próximo. Chico, ya, cálmate. Por lo menos ya tienes gas parándola. Y por el hueco, se no te preocupa, que ahorita vienes a tapártelo ya. ¿Pero qué vas a chequear ese hueco abierto así? Capaz que ese hueco va a podrir la tubería. No me gusta, suerte es que taparlo, chico. Oye, un hueco. ¿Sabe de cosa? Alguien se está rogui. Toma, ya, toma. Oye, Báfilo, fíjate bien lo que te voy a decir. Chacón, ¿qué te pasó, mijo? ¿Te estás haciendo, capón? Oye, ¿qué capón te ves? Que me distrae cuenta de esta rana, el hueco ese, todo por culpa del viejo este. Hola, chacón. Oye, discúlpame, viejo, este... Mira que yo te tenía pronosticado un accidente, pero te juro, oye, que no era este, ¿oíste? Cuando yo te lo vaya a hacer, yo te aviso, oye. Oye, mira, el pan no fue mi hana. Disculpe tú y bien, chico, por no tener cuatro pesos para pagarte, a ver si te cierran el hueco ese. Siempre está pelado como una yuca. Yo pienso que te vas a morir parado un día porque no vas a tener ni dónde caer este muerto. Mira, mejor me voy antes que... Vete, 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 es lo mejor que hace. Mira, bueno, ya sabes dónde está el hueco. Ten cuidado, no te vayas a volver a caer ahí. Y los gopes que te diste te los recarguen doble. Voy a hablar con él, voy a hablar con él. Fíjese, báfilo, mi fario. Escúchame lo que le voy a decir, oye, que son demasiadas quejas allá de los compañeros que se han caído en el hueco, el mismo chacón. Mira cómo se desbarató en el hueco y todo por culpa suya. Oye, Facundo, que no es culpa mía, Facundo, que no lo quieren rellenar, no lo rellenan. Tiene que resolverlo usted, eso es culpa de usted, panfilo Infanio. Y aparte de eso, aparte de eso, voy a entrar un momentico para hablarle sobre la oferta de trabajo que le tengo. No, 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 que ya le dije que no, ahora no, tampoco puedo, oígame, que usted me viene en ese momento, ahora estoy con muchas preocupaciones, que no. Bueno, bueno, panfilo, panfilo, mire, yo voy a tratar de a ver si puedo buscar a los compañeros para ver si rellenan eso. Voy a ver si, bueno, voy a empezar a trabajar en base a eso. Ah, está bien, está bien, gracias, gracias. Hijo, qué clase de candelita del hueco ese, espirro. No, 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 te digo a ti que, ¿para quién será, chico? El hueco, ah, no, mira. Buenos días, ¿quién es el propietario de la vivienda? Yo, panfilo Epifanio. Ah, panfilo Epifanio, pues mire, tiene larvas de mosquito en el hueco de su acera. Tiene 72 horas a pagar. ¿Hueco? ¿Y esto qué cosa es? Eso es una multa, compañero, usted no sabe leer, eso es una multa. Usted no sabe que por su culpa cuántas larvas de mosquito no dejen haber en ese hueco, ¿eh? Y póngase para eso, póngase para eso que mañana regreso. Hay que acabar con todo, insectos y rojos, hay que acabar con todo. Oiga, 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 compañero, pero a ver, a ver, a ver, pero si ese hueco, pero si ese hueco se abrió, está acabado de abrir prácticamente, ¿cómo va a tener larvas? Oiga, compañero. Mijo, qué clase de mala suerte tú tienes. Primero un hueco en acera y ahora un hueco en tu bolsillo. Mira, espera, déjate a ser tan gracioso, óyeme, ¿no va a tener larvas eso? Eso tiene que haberse equivocado, ¿a quién habrá echado las larvas? Ese hueco está acabado. Vamos a ver ahora mismo la gente esa de acerelar, a ver si resopemos. Buenas, tirando para amarlas. Mira, mi amor, yo vengo porque la brigada de ESA reparó la tubería de gas en la acera de mi casa. ¿Y? Y resulta ser que no rellenaron el hueco porque dicen que eso es problema de la empresa Tere. ¿Y? Y resulta ser que Tere dice que no, que no tiene materiales ahora, que no pueden rellenar ese hueco porque no tienen materiales, que no tienen materiales porque eso es culpa de ustedes. En este caso, CereLac. Ay, no te lo puedo creer, ¿se cayó en el mismo hueco? Sí, bueno, hay varias gente que se han caído en el hueco. Espera un momentico. Sí. ¿Que le dijeron qué? Eso nos dijeron, la muchacha de Tere nos dijo que CereLac era la que... Ajá. Sí, pero no tiene que estar llamando a... Tomón, lo llama aquí, Tomón. Y la que tiene una variedad también. Mi hijita, ve acá, ¿qué es eso de decirle a los clientes que es la culpa de que no hayamos mandado los materiales de nosotros? ¿Mmm? Madura, porque tú sabes que eso no es así. No, tú sabes perfectamente que la culpa no es de nosotros. Fíjate, si tú no quieres que te ponga unos pensamientos, ponte para la cosa y déjate de estar en la pestañita, en la boberilla, ¿oíste? Tú sabes perfectamente, sí, que la culpa es de pelo. Y ponte para las cosas, ¿ah? ¿Felo? Sí, ¿felo? ¿Qué es acá, veis? ¿Y qué empresa es la que se llama Felo ahora? Sí, sí, porque vas a ver, ¿no? Debe ser fábrica de electrodomésticos, no sé, ordenados, no sé, qué será eso, fábrica de qué... Ustedes no se ven muy grandonsonsones los dos para no saber lo que es Felo, porque Felo no es una empresa. Felo es el director de transporte, que no ha dado la autorización para enviar el camión. Ah, director de transporte, ah, porque él metía un director, no sé, era el director de transporte que salió en televisión. Ah, no, porque ese era el de los tomates, sí, sí, es que se me cruzan, ¿eh, qué tal? Sería feloste, feloste, no, 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 espérate, óyeme, ven acá y se puede saber, mi amor, digo, si se puede saber, no, porque hay veces que hay cosas que no te las dicen, pero si se puede saber, ¿por qué el compañero de transporte, Felo, no ha enviado el camión? A sí mismo, lo que pasa es que dice Felo que la culpa no es de él, que la culpa es del que tiene que situar el combustible, ¿usted me entiende? Ah, porque el combustible hay que situarlo, ah, el combustible hay que situarlo, que hay que coger a tres o cuatro gente y situarla en su lugar, es lo que hay que hacer. Ven acá, mi amor, entonces, ¿de quién es la culpa? De que no me quieran rellenar el hueco que tengo yo en la acera de mi casa, a ver, para él saber. I don't know. ¿Y qué? ¿Cómo es eso, papi? Hasta The Night está metido en el rojo, ¿cómo es The Night? Ella dijo, I don't know, que no sabe, como es The Night, chico, ¿está metiendo aquí la hora los artistas aquí en eso? Oye, se me quedan dos vidas, se me quedan dos vidas. Sí, güey, alégrate que te quedan dos vidas, que yo la que tengo ya se me está acabando. El próximo. ¿Cómo que el próximo? No, no, te voy a mandando a nadie, yo de aquí no me voy a mover, hasta que no me des una respuesta y no me voy a mover de aquí, ni lo piense. Ah, no, 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 pero la que se va a mover de aquí soy yo, porque yo no puedo estar en esto, mi viejo. Oígame, oígame, oígame. Ey, muchachita. ¿Y usted quién es, compañero, que me está mirando hace rato así, que lo veo y lo veo y me ha parecido verlo en dos o tres oficinas más? ¿Quién es usted? Soy yo mismo, me interesaría hablar con usted, lo he estado observando. ¿Qué me ha estado observando? No, 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 pero ya nosotros nos íbamos, no, si usted me escuchó decir algo así, fuerte o algo, es porque uno se acalore y eso, pero no, no, no pasa nada. De hecho estoy bien ya, no, no se preocupe, yo ahora llego y yo estoy tranquilito, ¿yo? No, 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 vamos, Chequera, vamos. No, no, es que yo quería hablar con usted porque me interesaría ayudarlo. Ah, ayúdame, ayúdame a rellenar el hueco de la acera. No, 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 es otra cosa, no es exactamente eso, es algo que le puede interesar. Ah, no, no, pero es que ya nosotros nos íbamos a ir, vamos, Chequera, vamos. Vijo, papá, ya estamos aquí, vamos a escuchar a los hombres. Mire, compañero Pánfilo, compañero Chequera, yo ocupo una plaza de nueva creación, es algo novedoso. y como estoy acogido del propio empleo tengo otros locales, otras oficinas por eso usted me ha visto a mí Eso lo sabemos, pero ven acá, en concreto ¿Cuál es su trabajo? Sí, 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 para saber, ¿en qué trabaja usted? Mire, usted sabe que a las empresas le hacen auditoría, chequeo, inspecciones Claro, claro, sabemos y cuando algo sale mal hay que depurar responsabilidades, eso se sabe Exactamente, y hay que determinar quién es el culpable de lo que salió mal Ajá Y es cuando la cosa se enreda, compañero Ahí es cuando la culpa no llega al piso Usted tiene la razón, exactamente Se crean comisiones, las personas no asumen la culpa todo eso, y por eso eso que usted dice es muy importante De manera que la plaza que ocupa este humilde servidor que está aquí, su función su única función, compañero, ¿sabe lo que es? ¿Qué es? Asumir la culpa de todo lo que esté mal A ver, a ver Eso es su contenido de trabajo Recibir todas las culpas para echarse la culpa de todos los problemas Y no creo que es fácil porque uno pasa tremendas penas Pero bueno, cuando uno le va cogiendo la vuelta el engranaje, la autocrítica, las cosas Todo se convierte más sencillo Se simplifica todo A ver acá, Fernando Entre auditoría y auditoría ¿Qué otra cosa es usted? Sí, sí, sí Nada, nada No hace más nada Nada, mire, la plaza que digo ocupa Se llama receptor de críticas y autocríticas A Y no crea que no suceden cosas Ya como se lo diga Uno pasa sus penas y pasan cosas Por ejemplo Yo voy a contar una anécdota, compañero Ah, porque tiene anécdota y todo Es una plaza que tiene La plaza está complicada y tiene anécdota Hace poco Sí No me salió el salario del mes Ay, ay, ay Y cuando pregunté de quién era la culpa Sí Dijeron que era el culpable, era yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo mismo, yo mismo Como yo mismo, que me he hecho la culpa Este, el otro, el otro Como yo mismo, no me voy a pagar mi salario Lo que yo Yo, 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 yo Pero bueno, tuvo que dar el paso al frente Y a su men Porque ese es su trabajo Sí, claro, claro Y ese mes, bueno, me la pasé Ya tú sabes, ¿verdad? Pero la culpa Madre, qué bien, qué bien Bueno, pues entonces Por lo que veo Ahora mismo entonces Yo puedo Ese problemita De que no me acaban de reinar el hueco Le puedo echar la culpa a usted Eh, mire ¿Qué hora es? Las cinco y cuarto Ah, no Ya estamos fuera El horario de trabajo Esa culpa yo no la puedo asumir hoy Si usted viene mañana temprano A las ocho de la mañana Yo recepciono eso Entonces yo asumo esa culpa Cuando usted venga temprano Que yo lo voy a estar esperando aquí Y yo asumo esa culpa ¿Eh? Miren acá Y usted está solo en esta plaza No, no, no Ese es el problema Por eso yo lo estaba observando a usted Eso es lo que quería decirle ¿A ver? Sí, claro Que yo veo que usted tiene madera Que usted tiene condiciones Me gustaría proponerle Una plaza de receptor De crítica A A ver, a ver, a ver Usted me está proponiendo Una plaza igual que la de usted Para que yo me eche la culpa De todas las cosas ¡No, hombre, no! Chequera Mire, señor No lo mando lejos Porque el transporte está malo Chequera Vámonos, ando Oiga, ¿y de qué es la culpa Que el transporte esté malo? Debe ser de este Está bueno, oiga, chico No estoy preguntando nada Oiga, oiga, oiga Mañana De mañana y mañana, señor Óigame, mañana Ya, óigame Chequera, ¿tu viste Qué clase de locura La de la plaza de ese señor? No, yo no me digas nada Que me quedé frío Vijo, estaba pensando Que a usted lo que le hace falta Es un buen trabajito Para con el salario ese Usted pueda tapar El hueco ese En dos puentes ¡No, viate eso! Oiga, oiga, que no paro De dar carrera Juan Felipe Pifanio Quiero decirle Que he estado trabajando En base a lo que usted me pidió A ver si puedo reparar Lo del hueco Pero qué más Los materiales están perdidos Y hay situación con eso Sí, sí, yo sé Hemos estado al tanto Pero bueno A lo que venía Era que Oye, he venido varias veces ya Para proponerle lo de la plaza Ah, verdad que sí Bueno, pues siéntese Siéntese que ahora Tengo que sea Dos o tres minuticos A ver, dígame ¿De qué se trata la plaza Que usted quería proponerme? Bueno, usted sabe Que siempre En todo tipo de empresas En instituciones Siempre hay Inspecciones Que siempre hay auditorías Y entonces Hay una plaza Sí, sí, claro, claro Y si algo sabe mal Hay que depurar Responsabilidades Por supuesto Porque la culpa No puede caer al piso Entonces yo quería Proponerle a usted Para Felipe Fanio La plaza Espere, espere un momentito Eh, Facundo No me vaya a decir Que la plaza Que usted me está proponiendo Es la de Receptor de crítica Ah Sí ¿Y cómo usted lo supe? ¿Eh? Si eso es una cosa novedosa ¿Cómo usted lo supe? ¿Novedosa? Sí ¿Eh? Porque ya nosotros Conocimos esa plaza ya Y conocimos un compañero Que trabaja en esa plaza Pero usted está loco ¿Usted me va a proponer eso a mí? Para que yo me esté echando Mire, compañero Nos vemos la próxima semana Por supuesto Para vivir de cuentos ¿Por qué no se meten Esa plaza? No me jodos Vamos A ver si se acaba ¿Quiere ayudar a la persona? Y mire su nombre Vivir de cuentos Es otra historia ¡Otra historia!